Las autoridades municipales buscarán que el transporte público se le dé una importancia al grado de considerarse el realizar una especie de paramunicipal, un organismo descentralizado del ayuntamiento que regule este y con el objeto de mejorar la calidad en el servicio. Durante una conferencia de prensa, el alcalde benitojuarense Julián Ricalde manifestó que luego de que hubiera por la vía legal el retorno del costo del pasaje, seguirán los procesos jurídicos para que finalmente se aplique la ley en el caso de si las empresas incurrieron en ilegalidades o no al aumentar el costo que afectó a ciudadanos. Tienen que resolver bajo sus estrategias económicas los temas que tengan su empresa. Nosotros no vamos a hacer tampoco ocasión de tener un transporte ruinoso en la ciudad. El municipio dijo que su gobierno en ningún momento intentará realizar acciones fuera de la ley y al contrario manifestó que todo va a ser conforme a derecho. El tema del transporte es muy amplio, es decir, muchos mitos al respecto, muy poco conocido en su accionar, por una razón el gobierno no lo subsidia, lo concesiona y las concesionarias tienen que hacer evidentemente como empresas con fines de lucro, obtener un lucro. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.